¿Qué es la Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy lo único que quiero decir es que por fin, por fin, por fin puedo disfrutar de tener en mi colección, en mis manos, esta brutal, esta increíble pieza del Capitán América Bootleg Mexicano que está increíble. Observen nada más este rostro, amigos. Observen este pecho, estos pectorales, esta pintura, este detallado, este esculpido, esta belleza, esta joya, esta obra maestra, este pedazo de figurón en bootleg mexicano que está brutal. Vean nada más ahí sus detalles. Está increíble. Estoy orgasmeado. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque esta pieza tenía ya demasiado, demasiado tiempo que de verdad la quería, la necesitaba en mi colección. La miraba en muchos canales, la miraba con muchos youtubers de coleccionismo de figuras y estaba yo, en serio, que hasta celoso, enojado, que no la encontraba, no la encontraba nunca, nunca, nunca. Pero por fin, gracias a mi amigo Ángel Toys, a mi camarada, ese compa que pues vende figuras bootleg por pedidos nada más. Te dejo aquí abajo su página de Facebook donde tú puedes contactarlo. Envíos completamente seguros, piezas a muy accesible precio. Hay muchos youtubers de coleccionismo, han comprado sus piezas. No voy a decir nombres, verdad, porque la verdad no sé si se vayan a enojar o él también se enoje. Pero muchos youtubers que tal vez tú miras, famosillos, han comprado ahí y pues bueno, son muy buenas piezas, la verdad. Hay varios Capitán América todavía. Vete por el tuyo porque está brutal. 150 barros esta pieza, la verdad, me parece una joya. El molde es de una figura original, de una figura del Capitán América Legend. Ahorita vas a ver la pieza en foto. Aquí tenemos la figura por la parte de atrás. Está increíble, está brutal. Ahí con un pequeño detalle de pintura, pero la verdad no pasa nada. Vean eso, está increíble. Yo estoy, no sé, emocionadísimo. Tantos, tantos detalles. Nunca había visto una figura de bootleg mexicano con tantos detalles. Ahí sus bolsas para guardar, sus cosillas, sus cartuchos, lo que sea. Porque vemos que aquí trae sus pistolas en ambos lados. O sea, está brutal. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas a mi canal. Porque eso me sirve como motivación para continuar haciendo videos como este. Muchas gracias. Vemos que de este lado tiene sus hombreras que se las puedes remover. Vemos que acá tiene su pistola. El traslúcido de sus manos, de sus pies, me encanta, me fascina. Las figuras que son traslúcidas así, me fascinan mucho. Aquí vemos que también tiene otro emblema, aquí de este lado. Y aquí está su famosísimo escudo que está increíblemente brutal. Que me encanta, que me fascina. Que es una joya esta pieza, la verdad. La verdad es una joya que puedes conseguir, que debes conseguir, antes que los moldes se agoten, antes que deje de producirse. Porque la verdad es una maravilla. Algo muy chingón que me fascina. Ahí se nota que yo estaba yo pintando. Algo muy chingón que me fascina es que puedes ponerle su casco, ¿no? Este casco que obviamente va aquí en su cabeza y se lo vamos a poner rápidamente ahorita. Vean nada más, Master, se le queda a la perfección. Se ve brutal este Capitán América, es el mejor. Es el mejor Capitán América bootleg mexicano de toda la puta historia. Sin miedo a equivocarme, lo digo. Es el mejor Capitán América bootleg mexicano de la historia. El mejor que se ha hecho, el mejor que se ha inventado hasta ahora. Yo siempre me jacto de decir que las piezas que muestro en mi canal son las mejores. Pero no porque yo las tenga, sino porque en serio, en lo personal, para mí son las mejores. Obviamente, a mi punto de vista, tal vez algunos otros coleccionistas tengan sus diferentes puntos de vista. Pero para mí, este es el mejor Capitán América. El Venom pasado es el mejor Venom de todos, ¿no? A mi punto de vista, no porque yo los tenga. No aplico el efecto Mad Hunter, ¿no? Que yo vendo las piezas caras porque yo las tengo. No, no es mi caso, ¿no? De que las mejores piezas son las que yo tengo porque las tengo, ¿no? Sino porque así lo pienso yo, ¿no? Porque está muy brutal. Está muy genial, está increíble. Y pues bueno, vamos a checar la articulación right now. Para checar las articulaciones de esta brutal figura. ¡Brutal! ¡Brutal, motherfuckers! Ya me calmo. Este, removemos lo que es el hermoso escudo. Vamos a ponerlo por acá atrás. Para que no haga daño a nadie. Y pues bueno, vamos a checar que la pieza tiene movimiento rotativo. Bueno, vamos a quitarle el casco también. Algo chingón del casco es que es como de gomita, ¿no? Me encanta eso. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces, tiene movimiento rotativo de cabeza de esta manera, así. ¿No? Puedes moverlo de esta manera, así, ¿no? Puedes retirarle lo que son estos emblemas también. Está muy chido. Tiene movimiento de brazos de esta manera, rotativo. Tiene también movimiento de lo que es el codo, pero es muy... No sé, como que regresa solito. Pues no tiene movimiento de muñeca ni nada de esto. De este otro lado también le puedes quitar lo que es el emblema. También tiene movimiento del codo, así, de esta manera. Tiene movimiento de cintura, pero está... No, no, no. De hecho, no tiene movimiento de cintura. Tiene movimiento de piernas de esta manera. Y también de rodillas, pero igual es un poco difícil. Y también de esta otra pierna, así. Aunque lo extraño es que si mueves una, se va todo, ¿ves? Como que viene como que pegado o algo así, por así decirlo. Pero está bien brutal esta onda, esta güeya está fenomenal. Esta pieza está increíble. Esta pieza está increíble, en serio. La pieza original, como podemos ver, no trae la barba de candado, ¿no? No trae la barba de candado, pero aquí se la pintaron y les quedó genial, genial. Ahora, aquí una toma como si estuviera usando sus pistolas. Las puede agarrar bien. Está bien brutal, o sea, esta figura es una maravilla, es una joya. Si te gusta jugar, si eres un niño y te gusta jugar con estas piezas, la vas a pasar muy bien, te lo juro. La vas a pasar muy genial, muy increíble. Con mi compa, el Ángel Toys, vete y pírela. Porque no en cualquier lado la venden ya. Él la tiene, buen precio. Envío completamente, seguro. Muy buenas piezas. Voy a mandarme a pedir otras por ahí. Ahí tengo otras que les voy a enseñar. Y pues bueno, está brutal. Vamos a cerrar el vídeo rápidamente. Miren nomás. Guacha, guacha, qué precioso. Guacha, qué precioso. Guacha, qué preciosa figura. Vamos a hacer aquí el zoom. Con esta vista a esta brutal figura del Capitán América Bootleg mexicano, te invito a que te suscribas a mi canal. Te invito a que le des a la campanita para que mis vídeos te salgan al momento en que están arriba. Y también te invito a que en la caja de comentarios me digas, con toda sinceridad, aquí con la mano en el corazón, me digas qué te parece esta figura. ¿Te parece que es la mejor? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O piensas que estoy loco, que soy borracho? Así que pues buenos másters, muchos saludos. Sigan enviando ahí, este... Sigan enviando ahí sus capturas para seguir participando en el sorteo. En el sorteo, aquí abajo te dejo mi Facebook. Para que pues ahí mandes la captura de que estás suscrito al canal, de que me seguiste en Facebook, en mi página de Facebook. Y por mensaje me dejas todo eso aunado al nombre de tu canal. Así que pues atánganla, hasta la próxima. Un saludo a mi esposa. ¡Vámonos! ¡Órale! ¿Usted qué dijo, señor? ¿Usted qué dijo? A este se le olvidó la luz una vez más de lo emocionado, de lo orgasmeado, de lo extasiado. Pues nanay, compadre. Nanay, doctor Wagner. Nanay, sanguinario. Nanay, César. Nanay, toda la gente. Nanay, cartoon hero. Nanay, eh... Strange. Perdón, me he olvidado tu nombre. Aquí va la luz, mira. Watch it, watch it. Ah, mira qué precioso. Ahí está el cambio. Y ahora, uno último. Excelente, está genial. Vean, este Capitán América es brutal, brutal. Atánganla, hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita. Ah, muchos saludos, besos. Qué joto es eso, ¿verdad? Creo que te voy a dejar de hacerlo. Bye, bye, bye. Bye, bye.